Buenos días, mis queridos amigos de Facebook, como pueden ver, yo llegué al lugar donde está este ángel, este, me lo voy a llevar, ahí, aquí, para que vean la condición real del ángel. Quiero que sepan que lo voy a sacar de este lugar. Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!